¿Cómo estás hermano? ¿Cómo te llamas? Bienvenido a Rojo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alan Muñoz. Alan, parece que vas a cantar, ¿no? Así es. No sé cómo arrancar tus besos de mi piel. Eres tú mi obsesión, mi tormento. Y nada puedo hacer. Tres cosas importantes. Afinación. Al borde de desafinar. El color de tu voz gusta, pero no al 100%. Y los adornos, ¿no? Que cada uno ya le mete su estilo ahí, que son los vibratos o algunas melodías alternativas, que también están al borde, pero no estamos buscando ese borde. Entonces, por esa razón yo te digo que no. Bueno, yo difiero de eso. A mí me gustó. Me gustó porque cuando recién llegaste, pensé, bueno, ¿no? Honestamente, no me llamaste tanto la atención, pero en el momento que empezaste a cantar, sí lo hiciste. Así que para mí es un sí. Siento que has usado tu cuerpo y que ya te has mandado con todo. Has hecho apertura de brazos, de hombros, has estado en lo tuyo. Me encantaría pensar que eres versátil. Y con esa pequeña duda yo también te voy a dar mi voto aprobatorio. Así que pasas a la siguiente. Bienvenido a Rojo. Muchas gracias.